Van a ubicarse en el partidor, los competidores a un décima y última carrera. No corre en Gran Drago, Dumbledore. Otro ferido, su color es gorra roja. Distancia 1.300 metros. Preparándose. Partieron. Cagüine en la delantera. En el segundo, por el centro, Colonito. Está a corta distancia. Colonito en primer lugar. Segundo queda Gran Berraco. En los 1.100 metros, tercero, Sebalcaemán. Cuarto, Cagüine. Quinto, El Forastero. Sexto, Sohanson. En la séptima ubicación, Potro Querido, penúltimo. Constitucion San en la curva del 900. En la última ubicación, Sono Contento. Mantiene Colonito en la delantera. Segundo, Gran Berraco. Girando a la última curva. Tercero, Sebalcaemán. Cuarto, Cagüine. Quinto, El Forastero. Sexto, Sohanson. Séptimo, Potro Querido. Penúltimo, Constitucion San. Último. Queda en la curva. Sono Contento. Mantiene la delantera. Gran Berraco pasó al primer lugar. Segundo, por fuera, el 400. Sebalcaemán. Está a corta distancia. Los dos iguales. Sebalcaemán. Le ventaja sobre Gran Berraco. Tercero, Colonito. Cuarto, Potro Querido. Quinto, Constitucion San. Sexto, Cagüine. 200 metros finales. Y pasó al primer lugar. Sebalcaemán. Aumentó su ventaja. Cuerpo y medio. Dos cuerpos. Segundo, Gran Berraco. Sigue fácil, Sebalcaemán. Tres cuerpos. Segundo, Gran Berraco. Tercero, Potro Querido. Cuarto, Constitucion San. Y gana Sebalcaemán a Gran Berraco. Tercero, Potro Querido. Cuarto, Constitucion San. Quinto, queda Colonito. Sexto, Sono Contento. Después viene el Forastero, Sohanson. En último lugar, Cagüine. Y es la prueba de clausura. Y el triunfo para Sebalcaemán. El preparador, Nicolás Ramírez, el girete. La silla del Plasilla. Para el número 9, Enel Mandil. Postergando al número 6, Gran Berraco. Luego el número 11, Potro Querido. Un décima carrera. Primero el 9, Sebalcaemán. Segundo el 6, Gran Berraco. Tercero el 11, Potro Querido. Cuarto el 10, Constitucion San. Quinto el 5, Sono Contento. Ganada por tres cuerpos, un cuarto. El tercero a cinco cuerpos. El cuarto a dos cuerpos, tres cuartos. El tiempo en minutos veinte segundos. Ochenta y siete centésimas. Amén. Amén. Gracias. Gracias. En el primer lugar, segundo queda Gran Berraco. En los 1.100 metros, tercero se va el Caimán, cuarto Cagüín, quinto el Forastero, sexto Sohansson. En la séptima ubicación, Pótero Querido, penúltimo, Constitución San, en la curva del 900. En la última ubicación, Sono Contento. Mantiene Colónito en la delantera, segundo Gran Berraco, girando a la última curva, tercero se va el Caimán, cuarto Cagüín, quinto el Forastero, sexto Sohansson, séptimo, Pótero Querido, penúltimo, Constitución San, último, queda en la curva, Sono Contento. Mantiene la delantera, Gran Berraco pasó al primer lugar, segundo por fuera, el 400, se va el Caimán, este a corta distancia, los dos iguales, se va el Caimán, le ventaja sobre Gran Berraco, tercero Colónito, cuarto, Pótero Querido, quinto, Constitución San, sexto Cagüín, 200 metros finales, y pasó al primer lugar. Se va el Caimán, aumentó su ventaja, cuerpo y medio, dos cuerpos, segundo, Gran Berraco, sigue fácil, se va el Caimán, tres cuerpos, segundo, Gran Berraco, tercero, Pótero Querido, cuarto, Constitución San, cuarto, Constitución San, quinto, queda Colónito, sexto, Sono Contento, después viene en el Forastero, Sohansson, en último lugar, Cagüín.